Mientras que el mundo continúa su lucha contra la vertiginosa propagación del coronavirus, aún existen preguntas sin respuesta sobre lo que podría ser la nueva normalidad. ¿Cómo cambiarán los hábitos de consumo? ¿Qué tipo de servicios y productos cobrarán mayor relevancia en el mundo post-COVID-19? ¿Qué hábitos permanecerán y cuáles desaparecerán? En este tiempo de crisis, en el que las industrias, comunidades y ciudadanos se unen para encontrar soluciones, presentamos FACE-DN, Seguridad Conectada. FACE-DN es una solución de control de acceso con medición termográfica de última generación que soluciona los requerimientos de cumplimiento sanitario impuestos por el sector salud a la industria y comercios. Hoy, los servicios como restaurantes, casinos, teatros, centros comerciales, hoteles, hospitales y más, deben reinventarse con el fin de garantizar más seguridad a sus visitantes y reducir los riesgos de contagio. Con FACE-DN, el control es absoluto. FACE-DN mide la temperatura de quienes ingresan a las instalaciones y envía alertas inmediatas en caso de desviaciones en los criterios de rango de temperatura y uso de mascarilla de protección. Realiza reconocimiento facial inmediato y certero. Identifica al visitante y le toma fotografía para futuras referencias, aprendiendo continuamente. Es de fácil instalación y configuración. Amigable en PC y dispositivos móviles. Envía alertas al instante. Puede instalarse torreta para aviso inmediato. Evita aglomeraciones en las entradas ya que agiliza los accesos por su velocidad en las tomas. FACE-DN además permite llevar una bitácora de ingresos del personal con registro claro y detallado de la asistencia puntual de sus colaboradores, reduciendo riesgos de contagio de enfermedades respiratorias como COVID-19. Solucione las exigencias de sanidad impuestas por el sector salud. Instale fácilmente un control de acceso de última generación. FACE-DN, un sistema amigable que le permitirá planear y prever mejor ante las necesidades actuales de esta contingencia.